Con su tema, Arena entre mis dedos. Un fuerte aplauso para Luis Ernesto Pérez. Mira cómo ha pasado el tiempo y los años, se han ido como un sueño y en un momento dejó su huella cada beso. Tantas canciones, tantos recuerdos y palabras que se hicieron verso, del verso al beso y la caricia se convirtió en canción. Y fue esa noche el primer beso al contacto, tus labios traviesos se humedecieron en la sonrisa que me enamoró. Y cómo hacer para olvidarte mariposas sin color. Cómo olvidar lo que hemos vivido y uno borra el corazón. Dime cómo hacer para arrancarle las maresinas al reloj. Y que ese amor no se nos vaya como arena entre mis dedos. Recuerdo la risa nerviosa y la forma en que cerrabas los ojos. Si una caricia muy lentamente descendí hacia el sol y esa manía de impresionarme. Y ser fácilmente impresionada y en tu mirada ver en mis noches el amanecer. Y cómo hacer para olvidarte mariposas sin color. Cómo olvidar lo que hemos vivido y uno borra el corazón. Dime cómo hacer para arrancarle las maresinas al reloj. Y que ese amor no se nos vaya como arena entre mis dedos. Cómo olvidar lo que hemos vivido y uno borra el corazón. Y cómo hacer para olvidarte mariposas sin color. Cómo olvidar lo que hemos vivido y uno borra el corazón. Dime cómo hacer para arrancarle las maresinas al reloj. Y que ese amor no se nos muera como arena entre mis dedos. Y que ese amor no se muera como arena entre mis dedos. Y que ese amor no se muera como arena entre mis dedos.